Elegí los abrazos prolongados, los sueños compartidos en pareja. Elegí confesarte mis pecados, poner mi corazón en tu bandeja. Elegí ser el toro de tu alberón, besarte cada tarde en la cocina. Elegí esconderme en tus esquinas, no poner a tus defectos ningún perro. Elegí ser el tiempo cuando tardas, regalarte el corazón de mi sonrisa. Elegí ser el clavo cuando ardes, esconderme por amor en tu cornisa. Elegí envejecer en tus arrugas, ser el nuevo peldaño en tu escalera. Ser el sol en las noches que madrugas, elegí ser tu amor hasta que muera. Elegí ser tu amor hasta que muera.